Un diálogo con arquitectos, urbanistas, ingenieros, con profesionales en diferentes áreas que en su quehacer cotidiano y tradicional han contribuido a la construcción del desarrollo urbanístico de la ciudad de Cartagena, es el resumen de este gran diálogo de la competitividad. Es la visión de expertos del sector privado para tener los insumos en el sector público para que los próximos gobernantes puedan usarlo como una carta de navegación. Un diálogo con urbanistas, con arquitectos, con ingenieros, con profesionales de diferentes áreas que en su quehacer cotidiano y profesional han contribuido a la construcción del desarrollo urbanístico de Cartagena. Ellos fueron los que hoy hicieron las ponencias, los que hicieron los planteamientos sobre algunos temas que la gobernación les entregó para que los desarrollaran. De tal manera que hoy lo que estamos mirando es la visión de los expertos del sector privado para con eso tener los insumos públicos necesarios. El evento se realizó con el apoyo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional del Caribe, entidad que se unió a la iniciativa del Centro de Pensamiento y Gobernanza para lograr una mayor apropiación del conocimiento con el aporte de la Academia.